Esa canción se le quiere dedicar a todas las mujeres cabronas que vinieron esta noche. Mi temenso no cadarra, mucho más cuando no debo, Tampoco vuelvo a extrañar el fantasma de tu destino, acostumbrese a silencio y al final con un lado, oi que como lloro, me he volado. ¡Légase un pinche grito, cabrona! Esa canción se le gusta, se le gusta, se le gusta, se le gusta hacer bien. Ese beso se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo bueno y con lo malo que yo voy a hacer. Me dejaste acostumbrado, por lo que era tu lugar que yo voy a hacer. Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. ¡Pero yo perdí porque me acostumbré! Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. Esa canción se le gusta, no hay tiempo de ser, con lo malo que yo voy a hacer. ¡Buenas noches!